Espi, yo estoy convencido de que Jesús y Sergio se inventan palabras para parecer más inteligentes. Hombre, no lo dudes. No lo dudes. Te lo juro. O sea, ya que aquí hay palabras que van a salir hoy que ni idea de lo que son. Ni idea. O sea, por ejemplo, tulpas. ¿Qué es eso? Tulpa. Sí, tío. Es una marca de margarina. O de coches baratos. O una bebida refrescante. Sí, se lo ha inventado Jesús. Se lo ha inventado. Se lo ha inventado. Me ha citado de tulpa. Homúnculo. Homúnculo. Uy, eso suena algo. Bueno, tiene mala rima. Eso suena insulto. Tiene mala rima. Sí, sí, sí. Eres un homúnculo. O que te ha salido un homúnculo en el pie. Sí, o en otro sitio. Se lo ha inventado, Sergio, que le veo muy callado. Xenobot. Se lo ha inventado. Esa sí que es rara. Esa es la mía. Esa suena como a los malos del Transformers. Esa suena a película de distopía. Sí. ¿Tú sabes lo que es un xenobot, Espi? Sí. Ah, sí lo sabes. Los bichos de Alien. Ah, que sí lo sabes. A ver si voy a ser yo, que sin las gafas soy más tonto. Bienvenidos a MindFacts, donde buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de las palabras raras que alguien puede inventarse para parecer más sabio. Eso es lo que tú haces, Jesús Callejo. Confiésalo. Di la verdad. Sí, hombre, claro. Ya sabes que yo tengo un inglés inventado y además también unas palabras inventadas porque eso te da una pátina, ¿sabes? De erudito. Erudito a la violeta, que era un poco como se utilizaba ese término en el siglo XVIII a los que eran auténticos pedantes. Yo espero no llegar a esa categoría. Entonces, ¿es verdad, Alberto Espinosa, que los xenobots eran los robots de Alien? No me has engañado. Bueno, podría ser. Podría ser. Algo de eso tiene. Si los aliens de Aliens fueran robots, serían xenobots. Pero eran xenoformas o algo así. Xenomórficos. No he entendido nada. Necesito las gafas. Necesito las gafas. Y, Sergio Cordero, aquí no ayudamos a Xenobots, sino que ayudamos a personas humanas que necesitan que se le eche un cable y esa es la misión de Mindfacts. Sí, con nuestro esfuerzo y con las escuchas de los oyentes, sobre todo, lo que estamos haciendo es una buena acción para intentar llenar estanterías, para otorgar alimentos al banco de alimentos que vamos a hacer en nuestra acción de fin de temporada. Con ese objetivo en mente, arrancamos un nuevo programa de Mindfacts en el que vamos a hablar de tulpas, de homúnculos, de palabras raras, de cosas que yo creo que no existen en realidad. En general de todo esto, pero específicamente de Xenobots. A ver, Sergio, dame un titular, una definición casi de la RAE para que yo me entere que son estos de los Xenobots de que hablamos hoy, porque no me ubico. Bueno, luego vamos a desarrollarlo con más profundidad, pero para que te quedes con un titular inicial son robots que son, a su vez, seres vivos y que se han creado a través de inteligencia artificial. Es decir, no los ha creado un hombre, sino una máquina. Toma. Espera. Toma. Joder. Para que no... Lo mastico, mastico. A ver. A ver. Y nos queda mucho por hablar, ¿eh? Hay cosas más sorprendentes todavía. Robots que son seres vivos. ¿Sigue? ¿Cómo has dicho? Y que los ha creado, los ha conceptuado una inteligencia artificial, no un humano. Esto yo creo que es ESPY como Mark Zuckerberg haciendo hamburguesas veganas o algo así. A eso me suena. ¿No? Es un poco Terminator, tío. La nueva moda. Es creando máquinas... Pero que son seres vivos. Que son seres vivos, sí. Pero no tienen... Sí, el Terminator, acuérdate, tenía células vivas también. Podría aplicarse un poco. Estamos a las puertas de Terminator. Qué cacao mental. Qué manía tenemos, Jesús, de jugar a ser Dios, de verdad. Es que siempre acaba mal. Pero que no, que no. Que esto no sale bien. Que no. Bueno, pero lo intentamos una y otra vez. Ya sabes que esto va por ciclos. Va siempre un poco por esa sensación que tiene el ser humano de ser el centro de la creación. Luego se topa con la realidad. No somos el centro de la creación y mucho menos el centro del universo. Ni siquiera de este universo, de los siete que dicen que existen. Pero bueno, es una vieja aspiración. Ya sabes que queremos ser dioses. Los dioses tenían esa cualidad de crear vida. Y nosotros también somos capaces de crear vida a través de los procesos biológicos. Pero es que queremos ir más allá. Queremos ser auténticos dioses. Y eso hace que nos demos auténticos encontronazos con experimentos que están más diseñados por científicos locos que por mentes cabales. Ya sabes que la ciencia sin conciencia es ruina del alma. Siempre hay una parte que es la ética y la moral donde normalmente este tipo de experimentos científicos choca. Que se lo digan los científicos nazis, por ejemplo. ¿A quién le está sonando el móvil? Sí, amigos. ¿A quién era? Yo no soy. O sea, quiero decir esto ya para que veáis que Mindfax se hace en riguroso falso directo. ¿Era a ti, Jesús? Era mío. Sí, perdón. No, no, no. ¿Qué es ti? Realmente estaba subrayando un poco lo que yo estaba expresando. Estaba todo preparado. Skynet estaba ahí. Pero es verdad que, no sé, claro. Bueno, seres humanos, o sea, perdón, seres vivos que son robots. Yo imagino que, Sergio, esto los creamos para darles órdenes, ¿no? Para que hagan lo que nosotros queramos, ¿no? Bueno, luego vamos a ver también que no tiene por qué obedecer nuestras órdenes. La verdad es que parece ser que pueden tener como un cierto libre albedrío, que es todavía más terrorífico, ¿no? Que puedan escapar de nuestro control. En principio, sí, están preparados y previstos para obedecer nuestros cometidos. Pero luego comentaremos que se ha visto en experimentos que no siempre es así. Claro, porque yo lo que entiendo, enlazando lo que decía Jesús con el tema de los xenobots, Jesús es que dentro de esa ambición del ser humano, al final lo que queremos tener es alguien que responda a nuestras órdenes, ¿no? Sí, tenemos que tener un esclavo, un siervo. Ajá, claro. Un criado, y que además, cuanto más descerebrado sea, es decir, que no tenga demasiada inteligencia para tú poder ordenarle lo que quieras, mucho mejor. En el fondo, ya te digo, es una vieja aspiración y es lo que se ha hecho. Dentro de la mitología, en las leyendas, hay multitud de elementos de estas características, de esos primeros robots, que se habla desde Herón de Alejandría, que lo hemos comentado más de una vez, en el siglo I a.C., hasta el automata Telos, que estaba en la isla de Creta, todos ellos eran como servidores de una determinada entidad superior, evidentemente, de los dioses, para que hicieran una función determinada, ser unos machacas, ser esos servidores que obedecen sin rechistar. Y eso es algo que se ha producido, ya te digo, en muchas leyendas, en todas las épocas. Entonces, fíjate lo que decía Sergio, básicamente, un xenobot sería una entidad biológica sintética. Bueno, pues eso es lo que se ha intentado hacer a lo largo del tiempo. Pero en este caso ya de humanos, ya no dejamos de lado los dioses, y los humanos han intentado hacer de materias orgánicas y a veces inorgánicas, vida. Pero vida que también tuviera un comportamiento inteligente, pero no demasiado, lo suficiente como para ser manejado. No sé si recordáis que en el siglo XVI, y en el siglo XVII, hubo una teoría muy en boga, pero muy en boga por parte de los estamentos científicos, que era la generación espontánea. Se pensaba que había ciertas formas de vida, tanto animales como vegetales, que surgían de manera totalmente espontánea a partir de materia orgánica, inorgánica, o incluso una combinación de las dos. Pero esto ya se decía desde Aristóteles, y gente tan preclara como Descartes o como Francis Bacon sostenía que podía ser posible esta generación espontánea. ¿Os podéis imaginar lo que esto implicaba? Claro, ellos, dentro del mundo de la biología, que también ha tenido una evolución tremenda, veían que de algunas entrañas o excrementos, pues por generación espontánea, entre comillas, nacían piojos, garrapatas, pulgas, gusanos. Dice, ¿y esto? Claro, parece que no ha habido una procreación, no ha habido un huevo ahí, no ha habido un semen que se haya puesto. Y eso llamó mucho la atención. Incluso un naturalista vega, Von Helmon, en el siglo XVII, lo asumió como tal. Existe la generación espontánea. Todo esto se fue manteniendo ni más ni menos que hasta mediados del siglo XIX, hasta 1859, cuando Paster, el gran Paster, descubre y demuestra que todo esto es una falacia, y incluso establece una teoría que se puso en boga desde aquel momento, que era la ley de la biogénesis. La ley de la biogénesis es que todo ser vivo proviene de otro ser vivo y asistente. Punto. Pero todo el mundo sabe hoy en día, que lo que decía Paster, en realidad no es verdad. Y en su época ya le pusieron fino. Incluso con un experimento método científico que aplicó, la gente le decía que eso era una auténtica estupidez y se rían de él, y hay caricaturas de eso. Y ahora vuelve otra vez esta cosa. Es que es muy fan de la gente que ve el Eterno Retorno. El Eterno Retorno, sí, es cierto. Pero bueno, ya sabes que el que está por delante, siempre de este tipo de descubrimientos o de teorías, que luego se demuestra que son ciertas, primero recibe el golpe, la desacreditan y luego le suben a los altares. Pero bueno, esto es una costumbre. Bueno, alrededor de esa generación espontánea, es una teoría que surge a partir del siglo XVI, pero ya venía de antes, ya venía de Aristóteles. Claro, surgen muchas leyendas. Entonces, palabras como la que tú has dicho al principio, Fran, palabras como homúnculos, como tulpas, como golems, por ejemplo. El golem es una tradición judía y que conocéis de sobra. De la arcilla se puede crear un ser antropomorfo, un homínido, que sea capaz de obedecer. Pero siempre y cuando, claro, con un ritual determinado, o sea, tú no construyes un golem, un rabino no construye un golem, y esta tradición viene desde el siglo XIII, luego se manifiesta en el siglo XVI, mucho más, con un rabino. Pero cuenta la cuenta, la bunda en el detalle que hay muchos oyentes de Mindfacts, que es milenial como Fran, y que no la conoce la historia del golem. Estamos hablando de una leyenda que ya es medieval, pero que antes ya existían cosas parecidas. En el fondo, es la creación de Adán, del barro, ¿os acordáis? Estamos hablando ya un poco de un remedio de la parte bíblica del Génesis, donde Dios, Yahvé, crea a Adán con barro, insuflándole vida. Bueno, pues ya sabéis, la tradición rabínica, en fin, que lleva a rajatabla todos los preceptos que dice la Torah, el Pentateuco, esos primeros cinco libros sagrados de la Biblia. ¿Y qué dice? Pues mira, el golem sería un poco eso, la personificación dentro del folclore medieval jasídico, es decir, una rama dentro del judaísmo, que te dice que puedes fabricar un ser totalmente animado con materia inanimada. ¿Qué materia? Estamos hablando de barro, de arcilla o de un material similar, siempre y cuando tenga unas cualidades específicas y un ritual específico. Ah, o sea, ¿no vale que yo haga con plastilina o con barro aquí en el parque? Sí, lo puedes hacer, le pones unos ojos, pero te va a dar igual porque no te va a servir para nada. La cosa es que... Pero este Rabino Lou sí que lo consiguió, ¿no? Claro, claro. Ya, bueno, en el siglo XIII ya estaba Eleazar de Bors, que ya, dentro de esa tradición jasídica que os he comentado, ya dice que él hizo con una arcilla virgen, en fin, y recitando unos conjuros, 235 variaciones, dando una serie de vueltas, 462 vueltas, a este engendro que previamente estaba enterrado y además con un círculo, el círculo de protección. Y con eso, pues, adquiría vida. Y adquiría vida y se convertía eso, una especie de autómata, no sé, bueno, autómata dentro de lo que cabe, pero un servidor. Pero lo interesante, lo interesante surge ya en el siglo XVI con este, con el Rabino Yudá Loef. Ya estamos hablando de Praga, ya estamos hablando de la parte, en fin, del barrio judío tan importante, antes de que se produjera los porgrón, antes de que se produjera, pues, todo lo que los judíos tuvieron que sufrir en su momento. ¿Y para qué se crea esto? Bueno, pues, el Majaral de Praga, este, el Rabino, que estamos hablando de Yudá Loef, lo crea precisamente para defender, para defender el barrio judío de intrusiones enemigas. Pero además también para que barriera, para que limpiara, en fin, que hiciera un poco de demanda más de la sinagoga, de una sinagoga muy específica, que es actualmente la que se llama Sinagoga Vieja Nueva, la que yo he estado, y donde dicen que existe todavía un golem inactivo. ¿Por qué digo un golem inactivo? Y aquí voy al grano, ¿no? Bueno, para que tú le dieras vida, para que le dieras órdenes, no solo consiste en crear una figura más o menos humana, ¿sabes? Un golem, que te mira y que no emite ningún sonido, ¿no? Ya tengo que es bastante descerebrado, pero sí tiene que cumplir tus órdenes. ¿Cómo cumplen las órdenes? Bueno, había dos formas. Además, una de ellas, le metías un papelito con unas instrucciones determinadas, lo cual se parece mucho como una especie de tarjeta gráfica, se lo tenías que meter por la boca. Y a partir de ese momento, adquiría vida y obedecía lo que tú le habías puesto en la boca, ¿vale? Ya tengo como una especie de tarjeta perforada, que tú solo incluías en la boca, y a partir de ese momento, como si fuera Frankenstein, por cierto, también otro engendro creado de la nada, con todos los artilugios eléctricos del momento, pues te obedece. Y la otra leyenda, que es la más conocida posiblemente, nos le da el papelito que tú se lo introduces por la boca o por cualquier otro orificio. Por favor, apague los móviles. Mira que lo hemos dicho ya, ¿eh? Esta vez no he sido yo, ¿eh? No, no, hombre, es que ya... Y encima un denunciado por no sé qué, por... Te voy a meter un papelito de la boca para que apagues el móvil. Bueno, por la boca o por otro orificio. Bueno, a lo que iba, que me distraeis. Y un poco concluyo con el gole, porque tiene, como veis, tiene tela, o diría yo, tiene barro para cortar. Y el otro procedimiento para hacerle funcionar es inscribiendo en su frente, bueno, pues una vez dicen unos nombres de Dios o de llave, y en otro caso sería la palabra emet, que significa verdad en hebreo, ¿vale? Una vez que tú le quieres desactivar, borras la primera letra, el alef, y se convierte la palabra en met, que significa muerto en hebreo, ¿vale? Y lo mismo cuando tú le quieres activar, le colocas la e y tal. Fíjate que en el fondo no deja de ser un programa binario, ¿vale? Sí, un interruptor. Sí o no, de verdad o muerte, para que haga o no haga. Bueno, al final la leyenda comenta, ya digo que lo resumo, ya sabes que esto era un poco para proteger el gueto de Praga, en concreto, y luego incluso Gustav Meirri tiene una novela del gole, en el siglo XIX, donde habla precisamente de todo esto. Incluso hay película. Lo que ocurre es que al final alguien le da estas órdenes, se le olvida de desactivarlo. Una de las órdenes que le dan al gole es, recogen mi agua del río, ¿sabes? Y me vas llenando estos cubos. Pero claro, al no desactivarlo, fue recogiendo agua hasta que inundó. No solo inundó la sinagoga, inundó todo el gueto de Praga, y al final hubo una catástrofe tremenda. Dicen que todavía existe un gole desactivado en esa sinagoga vieja nueva de Praga. Yo estaba haciendo fotos, no te dejan entrar, no hay ninguna visita turística a esa sinagoga, a otras sí, qué curioso, pero esto es básicamente lo que nos está indicando el gole. Es decir, ser como dioses, la materia prima sería el barro, el barro virgen, ya te digo, no un barro cualquiera, conjuros, rituales, círculos, y luego palabras segredas. Es como si fuera un código. Si tú tienes el código, tú lo activas. Si le quitas ese código, le quitas esa tarjeta porferada, o le quitas la letra, una letra suficiente para que se desactive ese mecanismo, pues el gole se queda como con la boca abierta sin más. Y eso es básicamente la leyenda. Y entiendo que los tulpas o homúnculos, que es que me hace mucha gracia homúnculos, es algo parecido, tradiciones parecidas, leyendas, es algo parecido, claro, lo que pasa es que el homúnculo ya no utiliza exactamente el barro, sabes, el homúnculo ya es conocido a través de Paracelso, una vez más, nos tenemos que ir al siglo XVI, y el homúnculo ya se está utilizando materia orgánica, incluso se habla de sangre, se habla de semen, se habla de un huevo que tiene que empollar un gallo negro, en fin, se habla de una serie de cosas para que salga una criatura. Esa criatura, un homúnculo que son como una especie de humanoide muy pequeñito, te serviría para que le mandes cualquier actividad, cualquier actividad por imposible que sea. De hecho, los homúnculos y los diabelillos familiares, que está relacionado con el mundo de la brujería, con esos seres que supuestamente ayudaban a las brujas para ir a los aquelarres, y estoy hablando de gatos negros, de sapos, de gusanos y de todo lo que os podéis imaginar, pues decía que se pueden también crear o fabricar. Claro, ahí entramos un poco en la creación pura y dura. Hay seres que tú puedes encontrar o invocar, y hay seres que tú puedes crear o fabricar. En este caso serían los homúnculos. En algunos casos es, pues eso, todo una especie de bolsa de carbón, mercurio, fragmentos de piel, pelo, de cualquier ser humano, cualquier animal. Tú lo metes, sabes, en estiércol, en estiércol de caballo, lo dejas durante 40 días, y ahí saldría este ser. Esta es un poco la receta que da para Celso en el siglo XVI. Pero luego hay otras, incluso la mandrágora. Habéis oído hablar de la mandrágora. La mandrágora es un homúnculo. Ya sabéis un poco también la leyenda que hay. ¿Cómo surge la mandrágora? Del seme postrero del ahorcado, que en fin, en la última eyaculación, pues justo nace la mandrágora. La mandrágora en el fondo también es un homúnculo, pero ojo, cuidado, es peligrosa. Para arrancarla, si tú la arrancas, emite un sonido, un grito, que te mueres en el instante. Entonces, hay que arrancarlas en un momento determinado. Luego atas una cuerda a la mandrágora, a un perro, a un perro negro, justo, el perro negro es cuando la saca, el perro sí que muere. Sueltas un gato. Sueltas un gato, el gato no serviría para estos casos. Al final, todo es una fantasía alrededor de un producto, que es la mandrágora, que existe como tal. Que tiene forma como de humano, ¿no? Claro, exactamente, porque luego era tallada, luego se hacían, ya sabes, en los mercadillos medievales, se tallaba para que tuviera una forma más humana, con sus brazos, con sus pies, con sus ojitos, y luego decían que servía para todo. Servía para curar la infertilidad, servía para hacerte invisible, por ejemplo, si querías cometer alguna atropelía, servía para lo que quisieras. Pero claro, eso subía el precio. Entonces, los buhoneros de la época, que te vendían la mandrágora, pues, te decían que tenían este tipo de propiedades prodigiosas. Pero en el fondo, lo que le estaban vendiendo era eso. Emprendedores. Emprendedores, efectivamente, era una raíz. No sé, no hacía nada, pero era una raíz. Efectivamente, pero tú pensabas, era un amuleto, si tú pensabas, dentro de la magia negra, que eso te podía dar una serie de virtudes, o de protecciones, pues allá tú, muchos de ellos se iban a la cárcel con su mandrágora en la mano, y no le servía. Los homúnculos van un poco por allá, con los distintos procedimientos que servían, de las si había una gallina negra, si un gallo negro, se utilizaba, ya digo, semen, semen humano o no humano. Y luego está, pues, la leyenda de Enrique de Villena, ya sabes, el gran alquimista, porque está muy relacionado con la alquimia, en el fondo. Si os dais cuenta, son procesos biológicos, como combinando determinadas sustancias, tú puedes crear vida, pero no la vida por un procedimiento normal, sino la vida para eso, para crear todo un personaje que te sirva, y que haga tu voluntad. Si os dais cuenta, no deja de ser una variante, la de Pinocho, cuando de una madera, tal cual, tú la tallas, creas un niño, y luego, ahí aparece un hada madrina, y le insufla vida. Bueno, pues, las variantes son infinitas. Bueno, pues esa sería, Y a por no entrar en más casos, como el... Bueno, y luego, si queréis, os cuento lo del Tulpa, que esa es otra variante totalmente diferente, fascinante, pero que a día de hoy todavía se sigue creyendo dentro de lo que son los lamas tibetanos. Todo esto para no contratar gente, Espi, para que te salga gratis, ¿no? Por vaguería. Ya ves, y además que esto... Para no pagar cuotas de seguridad social. El ser humano funciona por vaguería. Una cerdada ha dicho... Que no pueda hacer un Tulpa de eso, o lo que sea. Estiércol de caballo, el semen de un ahorcado en su última eyaculación... Ya... Mucha guarrería, ¿eh? Está muy sucio. No lo veo yo. Mucha guarrería, sí, sí. Pero siempre hay una maldición en todo esto. Esto pasa con los diabelos familiares, ¿no? Que son esos seres, ya te vio, los servidores de las brujas. Es que al final, el diablillo, el servidor, el criado, se revuelve contra su dueño. O sea, antes o después, va adquiriendo tanta sabiduría, en fin, va conociendo los trucos, que es un poco como el diablo conjuelo. ¿Sabéis? Ese diablo conjuelo que está metido dentro de una botella, que en el fondo es lo del genio de Aladino, está metido en una botella. En fin, la famosa novela de Vélez de Guevara. Entonces, tú le sacas al duendecillo de su botella y a partir de ahí, el duendecillo tiene vida propia y ya no quiere volver otra vez a la botella. Le dice que Nanay ha conocido la libertad, ha conocido lo que es el placer de la vida y de ciertas cosas. Pues eso es lo que pasa con el brujo. Esa es la maldición, que al final se revuelve contra él y normalmente suele acabar mal. O bien en la cárcel o bien acaba malamente en alguna callejuela. Que es que siempre acaba mal. Mirad que lo digo a veces, que cuando jugamos a ser dioses siempre acaba mal. Niños, no lo intentéis en casa porque es que no, que no, que no, que no. Yo no sé esto. Ahora vamos a hablar de los xenobots. No sé yo si esto va a salir bien o no. Porque efectivamente, ya lo decía Jesús, el conocimiento científico de la época, cada uno lo llame como quiera, magia, leyendas, ha querido, siempre ha perseguido esa idea de tener esa subespecie que nos sirva el ser humano y que haga todo lo que nosotros le pedimos sin rechistar pues de todas estas maneras tan sucias. Pero de aquí que llegamos al siglo XXI y introducimos ese concepto de los xenobots que viene a ser la plasmación moderna, real y tecnológica de esta idea tan antigua. A ver, Sergio, recuérdanos por favor la definición que has dado, si soy capaz de procesarla otra vez. Bueno, vamos ya a profundizar un poco más en la definición y vamos a intentar definir correctamente qué son los xenobots. Los xenobots son entidades biológicas, o sea, son entidades vivas, que están diseñadas por ordenadores que a su vez han sido generados por programas informáticos, por programas de inteligencia artificial. Es decir, son entidades formadas por células vivas que hemos obtenido las instrucciones de cómo generarlos a través de un ordenador utilizando inteligencia artificial mediante algoritmos evolucionarios. Es decir, ponemos a un ordenador con unos parámetros y le decimos queremos un robot que esté formado por células vivas y que haga esto, lo que queramos hacer, que ahora veremos cuáles son las utilidades que pueden tener. O sea, los sims, pero de verdad. Sí, el ordenador se pone a pensar muy gordamente, se pone el relojito en el ratón y empieza a confrontar diferentes tipos de modos de crear esas células y de combinar esas células de tal modo que creamos las entidades más eficientes para la tarea que se le quiera asignar. Y eso es lo que se llama algoritmo evolutivo, ¿vale? Cogemos unas cuantas células de la rana garruda africana llamada Xenopus laebis en latín y de ahí nos salen los xenobots, que no, como podría ser etimológicamente, no viene de xeno ajeno o extranjero en griego, sino de estas ranas Xenopus laebis que son las ranas, como digo, de garra africana. Es curioso que sea de esa rana, justo. Sí, bueno, esa rana parece ser que es la más adecuada. ¿Qué cogemos? Cogemos células de su piel y células de su corazón. Las células de su piel van a valer como soporte para el xenobot y las células del corazón va a valer como medio de locomoción, ¿vale? Porque se contrae y se expande haciendo que se pueda mover ese xenobot, ¿no? Esa entidad biológica. ¿Y para qué queremos hacer esto? Bueno, en principio lo hemos diseñado, hay que decir que esto son tecnologías muy modernas y lo que estamos es en el inicio de la utilidad de este tipo de entes y en principio lo que estamos haciendo con ellos es jugar. De momento están caminando, nadando, empujando cargas o llevando a su vez cargas, ¿vale? Estamos empezando por fórmulas muy básicas de trabajo. Pero una pregunta, cuando dices andando o moviendo cargas, ¿de qué tamaño estamos hablando? ¿Estamos hablando a nivel microscópico o un bichito? microscópico, son celulares, están compuestas por unas 300 células, ni siquiera son muy grandes y curiosamente tienen forma como de comecocos. ¿Ah, sí? Parece un Pac-Man. Aunque hay diferentes diseños, ¿vale? Pero las que mejor han funcionado y las que más recorrido están teniendo son estas que son parecidas a un comecocos, como una tarta que le faltase un trozo. Es una pasada. Es una pasada lo que va a poder hacer eso. Pero es que lo más gracioso y lo más llamativo que hasta ahora se ha percibido y es algo que estaba totalmente inesperado es que se pueden autorreplicar. Y esto sí que ha puesto los pelos de punto a algunos investigadores porque es algo que no se esperaba en absoluto. Lo que hacen los xenobots es en su recorrido en la piedra Petri o en el plato Petri o allá donde estén. Placa Petri. En la placa Petri, perdona. Ya sabes que yo soy de letras puras. Van recogiendo células sueltas y se las van metiendo en la boca hasta que reúnen las suficientes de tal modo que pueden generar otro xenobot del mismo estilo. ¿Cómo? O sea, perdón. ¿Me estás diciendo que comen y se cagan otro de ellos? No, no se llegan a comer. Ellos lo van como cogiendo del caldo de cultivo donde están o del ambiente donde están. Van recogiendo células sueltas y las van unificando en su boca por así decirlo. No las llegan a digerir porque no tienen aparato digestivo básicamente pero sí las van acumulando y cuando acumulan las suficientes se genera un nuevo xenobot que sería del mismo uso. Entonces, bueno, pues es algo que es tremendamente llamativo porque no se esperaba y tremendamente útil porque podemos tener de unos pocos podemos obtener muchísimos xenobots que ahora vamos a comentar un poco las utilidades que pueden tener y que en el uso futuro pues pueden traer muchas ventajas a nivel médico por ejemplo. Por lo que veo además en dos campos muy claros y muy definitorios en la medicina me imagino que curaciones tiene que ser tremendo y también en la limpieza de desechos de basura con lo cual esto puede ser una de las grandes soluciones para toda la cantidad de basuras que generan. Y en la ingeniería. Y en la ingeniería, efectivamente. Bueno, los usos que vosotros estáis comentando son los más cercanos pero lo que se quiere a donde se quiere llegar con este tipo de herramientas es a la regeneración de órganos. Es lo que se está buscando. Regeneración de órganos. Porque se ha visto como ellos se auto-regeneran. ¿Vale? Dañan un xenobot con un bisturí o con una pequeña incisión y el xenobot es capaz de regenerarse. Con lo cual esto llevado a un crecimiento tecnológico futuro podríamos estar hablando de que podríamos tener granjas de órganos. Es decir, me hace falta un brazo nuevo, me hace falta un vaso nuevo, me hace falta un hígado nuevo y lo genero con estos xenobots. Lo que pasa es que ese nuevo órgano, claro, la duda que me queda es estaría hecho de material genético de ser vivo al que quieres tratar. Pongamos un brazo de la persona. De la propia persona para evitar el rechazo. De tus propias células harían xenobots que serían organismos o órganos que a ti te fueron a implementar posteriormente. Mi duda era si los xenobots eran de la rana que te habías comentado que entiendo que es su primer experimento. Harían los xenobots con tus propias células. Eso es, de tus propias células harían unos robots que generarían esos órganos y que servirían para hacer implantes que no tuvieran ningún tipo de capacidad de rechazo. Con lo cual, bueno, pues tendríamos la inmortalidad un paso más cerca. Y en un futuro ya ni siquiera para implantar sino generados dentro de tu propio cuerpo. O si le falta un miembro, un brazo, una mano que te generaría una mano nueva. Correcto, correcto. Incluso, como ha dicho Jesús, también en el ámbito médico un uso que está más cercano que el de la regeneración podría ser el de trasladar carga médica dentro de tu propio organismo con células propias. Por ejemplo, esto podría hacer que pasara la barrera cerebral, la barrera de sangre cerebral donde muchos medicamentos no pueden permear. Pues al llevar estas medicinas dentro de tus propias células sería transparente y podría permear esa barrera cerebral de tal modo que podíamos llegar a tumores y a otros elementos muy difíciles de tratar con estas medicinas que llevarían nuestras propias células. Esta gente ahí llevando la quimioterapia al sitio que tiene que ir. Correcto, a nivel médico puede ser un avance tremendo. Y bueno, luego también tiene la ventaja de que como son entidades vivas pues una vez que han cumplido su cometido y se mueren son completamente biodegradables, no dejan ningún desecho ni nada por el estilo. Por pis, lo echarías por pis y a ti. Claro, lo regenerarías como cualquier otra célula que... Sí, porque el tamaño, no sé si lo has comentado, tienen menos de un milímetro estas máquinas. Sí, 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 bueno, en principio el tamaño también será escalable, pero sí, son pequeños porque... Ahora es grande, o sea, es grande, tienen tamaño de unas pocas células y es grande para lo que quieren todavía conseguir. Sí, claro. Pero ese primer paso, o sea, es la oscura. Claro, claro, van a poder utilizar de diferentes tamaños y se va a utilizar para diferentes ámbitos. Por ejemplo, otro uso que se quiere dar es la limpieza de las arterias de la arteriosclerosis, meter xenobots que se vayan comiendo la placa de que está dentro de las arterias de tal modo que limpie por dentro arterias y venas. Que no olvidemos que es la causa número uno de muerte en el mundo. Con lo cual, si tenemos estas entidades que pueden mejorar la salud cardiovascular del género humano, pues nos estaremos eliminando una gran parte de la mortalidad humana. Te rasca la placa y va eliminando. Como ese come cocos que se lo va comiendo la placa. Le podíamos alimentar de placa. También imagino que transporta medicamentos, a través del flujo sanguíneo va transportando medicamentos a la parte más dañada. Lo que comentaba Alberto antes, llevan ese alimento, cargan ese medicamento y lo llevan a la célula específica que necesitas que lo lleven. Con lo cual, sería como una quimioterapia súper teledirigida en este caso para luchar contra el cáncer, por ejemplo. Pero vamos, que sin duda es un avance médico brutal y que, bueno, estamos viendo ahora mismo solo los inicios. Pero hay quien incluso dice que si la tecnología es exitosa, ¿por qué no plantearnos el día de mañana crear seres humanos o seres parecidos a los humanos con esta tecnología en un último uso de esta tecnología? Lo que es cierto es que eso plantearía dilemas morales que, por cierto, ya se han visto en el cine. Recordar la película de Danny Boyle, La Isla, donde era algo parecido. Se criaban clones con el objeto de poder ser luego utilizados en trasplantes de órganos cuando fueran necesarios. Entonces, algo así habría que plantearse si fuéramos capaces de llevar esta tecnología a su última a su última iteración. Claro, pero fíjate que hay... Seres como nosotros que son humanos pero diseñados. Pero no lo son, ¿no? Y aparte, fíjate, al final estamos creando de nuevo el golem que decía Jesús, ¿no? Estás creando esos subhumanos, vamos a llamarlo así, para que sirvan a la especie principal que somos los seres humanos. Pero también Jesús decía que esos diablillos podían rebelarse contra su destino programado, con lo cual el segundo debate ético sería ese también, ¿no? Oye, ¿qué pasa si esos seres que creamos para que nos ayuden deciden que ellos quieren vivir su propia vida y no servir a lo que nosotros hemos decidido? Podría ocurrir, ¿no? Hombre, esto es a un nivel... En ese último escenario, claro, no, no, pero claro, estoy hablando en ese último... O esas células deciden no responder a las órdenes que les hemos dicho, ¿podría llegar a ocurrir? Podría pasar. Bueno, lo que sí podría pasar es, por ejemplo, que en un giro inesperado de los acontecimientos, esas células interactuasen con algún virus que no estuviese previsto y creasen una pandemia mortífera absolutamente, porque como tienen esa capacidad también de toda replicación, pues a lo mejor donde quieres hacer una medicina lo que estás creando es un veneno. Sí, el virus tomara el control de esos organismos y lo aplicara para su propio fin, claro que sí. Claro, si el impacto es a nivel celular, evidentemente la parte positiva es que te puede reprogramar un tumor y convertirlo en una célula no dañina, pero te puede hacer lo contrario, es decir, si la programación de ese robot biológico, de esa entidad es la contraria, te puede generar un desperfecto en tu cuerpo tremendo, o sea, que al final ese es el código que tú le estás metiendo a ese xenobot, es decir, el código es repárame tal órgano, estamos hablando de medicina, no estamos hablando ahora de otro tipo de aplicaciones como recolectar micropalásticos de los océanos y tal, pero dentro de lo que es la medicina, si hay algún científico loco, y siempre hay alguno, sí que puede meter ahí una especie de veneno programado para que te puedas cargar a alguien en un tiempo determinado, con esa inteligencia que tienen los xenobots. Se podría crear también un arma de destrucción absolutamente masiva, lo que hablamos siempre, la tecnología ya sabéis que tiene dos usos y está en nuestra mano el cual queremos darle, que sea uso positivo, pero sí, definitivamente si alguien tuviese malas intenciones con esta tecnología podría hacer muchísimo daño. ¿Y esas instrucciones cómo se introducen? ¿Mediante material genético? ¿Cómo funcionaría esto? Se hace una programación como te he dicho por vida inteligente artificial y se van creando capas con impresión 3D de células que unas vamos interponiendo unas células que hacen de motores y otras células que hacen de soporte de tal modo que vamos obteniendo en función de cómo superponemos esas células el tipo de xenobot que queremos utilizar. Pues un xenobot para llevar, un xenobot para empujar, un xenobot para caminar en función de cómo ordenes las células, así te va creando una cosa o la otra. Evidentemente esto es a nivel inicial, solo estamos utilizando dos tipos de células, en el momento que seamos capaces de meter 3, 4, 5, 10 tipos de células vamos a crecer exponencialmente la utilidad que pueden tener estas entidades. De momento estamos solo en la fase alfa, en la fase experimental absoluta, pero el hecho de que haya tenido éxito y que esté funcionando y que esté sorprendiendo a los científicos con estos comportamientos no esperados como por ejemplo la autorreplicación, pues nos hace pensar que estamos delante de un cambio de paradigma en la ciencia y en la medicina. Una pregunta, Sergio, estas entidades biológicas que se crean a partir de células, ¿tiene que ser de células de embriones o células madre o sirve cualquier otra célula? De momento se están utilizando células madre porque tienen más plasticidad que ningunas. Es de esperar que también a medida que vaya evolucionando la tecnología se puedan utilizar otro tipo, pero las células madre, como bien es sabido, pues son las células más versátiles y son las que están utilizando. Células embrionarias de rana que se han recolectado en el estado de blástulas y bueno, pues tienen más capacidad para moldarse a lo que se requiere para crear estos robotillos. Flipante, es alucinante, estoy alucinando y sobre todo entiendo lo que habéis contado del uso de estos xenobots dentro de un entorno vivo para reparar un cuerpo, para regenerarlo, etcétera, etcétera, pero habéis hablado de usos en ingeniería, de usos en entornos que no tienen nada que ver con esto, ¿cómo puede ser eso posible? Sí, mira, pues hay otros usos fuera del uso médico, por así decirlo, que es el más evidente, el primero y el que viene a la cabeza, pero como bien ha dicho antes Jesús, uno de los usos especulativos en el futuro que pudiera tener es la capacidad de limpear microplásticos en el océano. Soltamos los xenobots y les damos la orden de que vayan acumulando estos microplásticos que son muy difíciles de recolectar a día de hoy con la tecnología que tenemos y como quiera que están creados por células vivas, pues cuando acaben se biodegradan y ya está y ahí acaban con su labor. Acumularían, harían pelotas, por así decirlo, de esos microplásticos que a día de hoy nos estamos comiendo a través del pescado y están contaminando completamente el mar y seríamos capaces de recopilar algo que ahora mismo no somos capaces de hacerlo. Hay que decir además que como la energía que utilizan estos xenobots no viene de una energía externa sino es totalmente interna de la grasa y las proteínas que tienen en su propio tejido pues tienen digamos batería para un par de semanas a día de hoy con lo cual bueno pues otro problema que no tienes no tienes que recargarlos no tienes que alimentarlos exteriormente sino que ya directamente en la propia construcción de la entidad ya va su fuente energética. Es que me parece alucinante a todos los niveles lo estás explicando con una tranquilidad y una sencillez tal que digo no estoy escuchando lo mismo que me estás contando a mí me parece alucinante Espi Ya sabes que es muy difícil transmitir la real el real cambio paradigmático que tienen este tipo de tecnologías porque evidentemente están sustentadas en tecnologías que se nos escapan completamente a nosotros y intentamos transmitir de la forma más sencilla pero sí eso sería un ABC de lo que hace cómo funcionan y los usos que se le pretende dar por supuesto a medida que vayamos evolucionando en el uso y en su conocimiento aparecerán nuevas utilidades y nuevas funcionalidades que no teníamos pensadas para fijar CO2 por ejemplo Pues mira esa por ejemplo yo no la no la había valorado pero me parece brutal Pues podrías colocar en zonas donde la contaminación fuera muy alta y ellos mismos capturarían partículas de CO2 y lo fijarían o lo fijarían y como su producto a lo mejor saldría pues una especie de carbón Podría ser Podría ser Como biomasa Al final lo que estamos haciendo es estamos en la intersección entre nanobots y células biológicas entonces podemos podemos jugar a ser dios un poco con este concepto de golem o de familiar que decía antes Jesús pero siempre el aspecto de nanomáquinas robots un enjambre de robots que sería el que utilizaríamos para para crear los cometidos que les otorgáramos también se me ocurre que a lo mejor utilizando células que puedan asimilar calcio podríamos crear construcciones soltar un número de nanorobots darles unas instrucciones determinadas y crear unas estructuras donde podamos vivir por ejemplo soltarlos en Marte y decirles que estén predestinados para crear determinadas estructuras que puedan ser luego vivideras por ejemplo cabañas etcétera podría ser otra utilidad que se le podría dar los usos son infinitos y a medida que vaya avanzando una tecnología esto es como cuando apareció el teléfono móvil te acuerdas que el teléfono móvil al principio valía para llamar luego valía para mandar sms luego salieron los politonos empezaron a salir las apps y ahora ya de todo menos para llamar absolutamente de todo menos para llamar correcto bueno pues esta tecnología cuanto más vaya avanzando nos vamos a ir dando cuenta de que tiene usos más allá de los que se percibían en el inicio claro que sí maravilloso y una pregunta muy mindfax que hace tiempo que no te hago mirando al futuro en qué plazos esto podría ser una realidad ya no te digo en nuestro día a día pero sí en el uso científico tecnológico común bueno ya sabes que yo soy demasiado optimista pero por lo que he estado por lo que he estado leyendo yo creo que uso práctico en 10 años quizá esto lo vamos a ver nosotros de verdad sí sí yo estoy seguro de hecho ya es me consta que existen productos que hacen limpieza y biodegradación de vertidos tóxicos que no serían exactamente estos porque no están diseñados tal y como como esto estamos comentando pero bueno sería una fase inicial yo creo que en 10 años podemos ver los los primeros usos en limpieza por ejemplo en limpieza de vertidos o en limpieza en microplácticos ahora se usan bacterias claro ahora se usan bacterias pues el paso sería nosotros diseñar la bacteria crear la bacteria que eso bueno ya Craig Benter en su momento también puso los cimientos para hacerlo bueno más complejo porque a lo mejor podrías llegar a a dar instrucciones o sea le puedes dar instrucciones complejas a esta historia la bacteria tú la coges como si sueltas lejía y actúa donde actúa se lo come hasta que llega a su límite pero esto podríamos darle instrucciones complejas claro aquí el avance que tienes es que son entes pluricelulares y que por supuesto que son más complejos y que los puedes diseñar tú a medida aquí en la limpieza con bacterias más o menos estamos utilizando las bacterias que vamos descubriendo y vamos aplicándolas allá donde pensamos que pueden tener uso pero aquí estamos diseñando desde cero es decir queremos que una máquina haga esto y la vamos a hacer con células vivas y eso es la revolución en este ámbito y ya te digo que de aquí unos 10 años yo considero que en los primeros usos industriales por así decirlo o ambientales sí que lo vamos a poder ver en usos médicos quizá 25 y Jesús hablando de plazos ¿cuánto tiempo crees que tardaremos en cargarnos el mundo con los xenobots que se nos vayan de las manos? con los xenobots con una bomba atómica no te falta ir la tecnología a punta ahora mismo tenemos tenemos arsenal atómico para destruirnos bastantes veces o sea que todo consiste en eso que una mente no muy amueblada es capaz de hacer mucho daño igual que una mente amueblada es capaz de hacer mucho bien y no solo para para uno mismo sino para toda la humanidad ¿no? yo creo que al final es todo es saber que la ciencia la tenemos ahí la tecnología pero la tenemos para hacer el bien como dice siempre Sergio al principio para hacer el mal desde luego nos bastamos y nos sobramos solo tienes que ver la cantidad de torturas que han ideado los chinos los mongoles y los romanos pues para hacer sufrir a alguien bueno pues lo mismo que se puede hacer sufrir se puede generar un bienestar a la población y a la humanidad entera otra cosa es que interese o no interese hacerlo yo creo que si la tecnología la ciencia si no nos destruimos antes desde luego nos va a dar muchísimas oportunidades de conocernos mejor a nosotros mismos pero también es verdad que hay personas que quieren jugar a ser dioses que tienen un gatito negro acariciándolo al lado y pueden y pueden hacer muchísimo daño ese siempre es el problema y siempre se ha dicho además por parte de grandes científicos y estoy hablando tanto de Einstein como de en fin de Masplan de todos los que estuvieron implicados en la mecánica cuántica el problema que decían era eso que ahora mismo tenemos el poder para crear pero también tenemos el poder para destruir entonces depende en manos de quien caiga todo esto que estamos descubriendo ahora para que la humanidad siga siendo humanidad los budistas esto no lo hacen me he quedado con la gana de escuchar lo de los tulpa lo cuento de forma muy rápida porque es una variante totalmente diferente pero es que eso es alucinante lo de los tulpas ya es alucinante lo de los goles lo de los homúnculos todo lo que os he contado lo de los tulpas es distinto porque de forma parte ya es el misticismo budista el budismo tibetano pero además el que lo cuenta para mí es una mujer que me merece toda la credibilidad estoy hablando de una antropóloga francesa que era Alessandra de Bignill Alessandra de Bignill escribió varios libros sobre todas sus experiencias fue la primera mujer que llega al tíbet que era una ciudad prohibida por entonces a un occidental y ya no te digo una mujer y ella cuenta en un libro que se llama magos y místicos del tíbet cuenta una experiencia pero una experiencia que ella misma realiza ella había visto lo que eran los tulpas los tulpas son proyecciones mentales de seres vivos igual que un tulco es una proyección mental de un objeto bueno pues los tulpas ella dice bueno me puedo crear un tulpa yo me puedo crear un servidor entonces le dicen que sí los monjes tibetanos los lamas los que saben realmente cómo funcionan los mecanismos mentales y la dicen el ritual hay una serie de días tienes que hacer una meditación tienes que hacer una serie de ejercicios mentales y con eso poco a poco tú tienes que visualizar en tu mente a esa persona al tulpa que tú quieres crear y ella visualiza a un monje regordete y se va creando se va creando de la nada aquí no hay una materia orgánica aquí no hay barro aquí no hay semen aquí no hay sangre es decir estamos hablando de proyecciones mentales y ella ya tengo que me merece toda la credibilidad porque esto es una de las muchas cosas que cuenta algún día os comentaré todos los prodigios que hacían los lamas tibetanos de principios del siglo XX y dice que al final crea un tulpa al final crea un monje así regordete simpaticón creado de la nada y sabe que es un tulpa y lo sabe ella y por supuesto lo saben todos los lamas del monasterio en el que ella estuvo ejerciendo un poco su labor antropológica el problema es que ese tulpa al final ese especie de monje regordete burlón se convirtió en un poco tocón ¿sabes? estaba siempre muy pendiente de ella y al final era molesto era un cansino ¿no? eso no era budista claro pero es que no era un monje budista era un tulpa era una proyección mental que en el fondo en las proyecciones mentales del tulpa también estás proyectando en fin ciertas debilidades o ciertos traumas o incluso ciertas obsesiones que tú también tienes el monje era un poco guarrete en el fondo y el monje pues era un poco tocón y al final tuvo que hacer otro proceso similar de no sé cuántos días para poder desintegrar al tulpa porque el tulpa ya era demasiado pesado bueno esto que suena a chino y que suena realmente a tibetano realmente ya tengo que lo cuenta una mujer muy increíble de hecho en Francia es toda una autoridad y recibió muchísimos honores muchísimos méritos y tiene estatuas en Francia cuando ya muere en 1969 y entonces bueno pues sencillamente esto es un tulpa es decir ¿qué es? ¿una entidad viva? ¿es una entidad biológica? era un servidor efectivamente la misma finalidad es servir pero al final pues fíjate que siempre se convierte un poco como en el mismo leitmotiv ese servidor se crea tanta inteligencia y tanta autonomía y tanta independencia que ya no quiere servir quiere ser una persona distinta y al final el creador el dios la diosa en este caso que era Alessandre de Vendil que hace casi con un chasquido de dedos hace que desaparezca ¿verdad? ¿mentira? no sé os recomiendo el libro que lo leáis y vosotros juzguéis pues estaba pensando Espi que no te vendría mal un xenobot o un tulpa un tulpa me mola pero que no sea guarrete que te traiga cerveza cuando tú le digas anda que a ti te mola eso tú quieras lo malo no es que sea guarrete que esté fría no porque me traería Cruz Capo eso es que se revele y te traiga Cruz Capo pájaro hay límites que la humanidad no puede traspasar Espinosa y ese es uno de ellos se los autodestruiría Hay cosas que la ciencia y la tecnología no pueden permitir Jesús Callejo O sí Y sea como sea ocurra esto o no aquí estaremos para ayudar a construir un mundo mejor Sergio Cordero Claro que sí vamos a ayudar a construir un mundo mejor donando todo lo que podamos gracias a las escuchas de los oyentes a un banco de alimentos que es nuestra acción de este año y déjame que no se me pase decir que estamos de absoluta enhorabuena porque el 50% de este podcast es receptor de un premio Ondas Latino del podcast los señores Alberto Espinosa y Francisco Izuzquiza con lo cual tangencialmente a nosotros también nos han dado el podcast evidentemente no se lo han dado por este como no puede ser de otro modo sino por lo bueno de verdad Lo intentamos lo hemos intentado pero nos sentimos como propio se presentó por lo que sea no ha salido como nuestro o sea que estamos que falta de criterio orgullosos orgullosos y en sí mismas más felices que lombrices como decía el genio el triunfo de un amigo es el triunfo de todos enhorabuena muchas gracias estaba pensando una cosa ese podcast que está patrocinado por Seagrams que hablando del Jorge Juan Espi ¿harías un podcast de Cruz Campo? ¿patrocinado por Cruz Campo? se ha pagado hasta la música sí es que era un hueco de corazón patrocinado por Cruz Campo o sea que si quieren venir Cruz Campo a poner dinero aquí ningún problema si me dejan llamarles lo que les llamo todo el rato que pongan el dinero que quieran Alberto Espinosa es el Joe Rogan del podcast en español si quieren venir a que les insulte pagando pero hombre te pese por la puerta bueno pues por estos motivos Mindfax no se lleva premios ni consigue patrocinios pero estamos muy contentos de los oyentes que tenemos y esperamos que volváis la próxima semana besos abrazos y cervezas de aquí nos habla Fran y Zuzquiza y hasta la semana que viene chau 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 Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify Apple Podcast iVox Google Podcast o tu aplicación favorita búscanos en redes sociales somos Mindfax ¿qué son esas cosas? nanorobots biomecánicos los llamamos nanitos perfeccionan tu biología pero sobre todo reaccionan con rapidez ante una lesión catastrófica regenerando los tejidos dañados no 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 no